El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. En Ucrania llegan a acuerdo rebeldes prorrusos y gobierno malayo. El líder de los rebeldes prorrusos que operan en Ucrania accedió a entregarle a investigadores malasios las cajas negras del avión malasio que cayó en el país europeo, reveló el primer ministro malayo. El premier Nagy Razak añadió que como parte del acuerdo concretado con los rebeldes y particularmente con el cabecilla rebelde Alexander Boroday, expertos internacionales podrán obtener un acceso seguro al lugar donde el avión se vino abajo. Y bueno, no más faltaba. Lo derriban y ahora hay que pedirles permiso para entrar a rescatar a los cadáveres y entrar a poder acceder a las cajas negras que no son de nadie más que de Malaysian Airlines. En fin, parte de lo que ocurre en el mundo. Mientras tanto, sobre el terreno, un equipo de investigadores holandeses examinó los cuerpos de las víctimas de este avión malasio a bordo de un tren en Torez. Este lugar está cerca del sitio de la tragedia, una zona, por cierto, controlada por los separatistas prorrusos. Los investigadores, acompañados por representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, todos con tapabocas, abrieron cinco vagones que aparentemente no estaban refrigerados como se había anunciado, por lo que desprendía un fuerte olor a cuerpos en descomposición y era casi imposible trabajar ahí. En el interior se observaban todas las bolsas mortuarias negras. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha declarado que el objetivo de su país es tomar los cuerpos y llevarlos hasta territorio ucraniano, controlado por Kiev, para poder facilitar la repatriación de los cadáveres. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a las milicias prorrusas de entorpecer la investigación internacional, particularmente esta que determinará quién diablos es el responsable, porque alguien tiene que pagar por esto, ¿no le parece? En fin, me voy hasta Medio Oriente. En Gaza, alcanzan proyectiles israelíes un hospital. Proyectiles israelíes hicieron impacto en un hospital en la Franja de Gaza este mismo lunes, matando a cuatro personas e hiriendo a 60, según reportaron funcionarios palestinos. Mientras tanto, el Ministerio Israelí de Defensa aseguró que la guerra contra Hamas va a seguir, y va a seguir hasta lo que sea necesario seguir. Una docena de proyectiles alcanzaron al hospital Al-Aqsa, que está en el poblado de Deir el-Balá, ahí en Gaza, según informó el funcionario palestino Ashraf al-Kidra. Agregó que cuatro personas murieron y 60 más resultaron heridas cuando los proyectiles hicieron impacto en este edificio administrativo, en la unidad de cuidados intensivos y el quirófano. Las fuerzas israelíes informaron que investigaban ya el accidente. En estos momentos, al tiempo que informaban sobre siete muertos en sus tropas esta jornada, esto eleva a 27, el número de bajas de Israel en el presente conflicto. Paralelamente, Hamas anuncia la captura de un soldado israelí. Más de 500 palestinos han perdido la vida. Bien, de Oriente Medio me voy a esta Europa occidental, más concretamente España. Allí en España, anuncia ETA, desmantelamiento. La organización separatista vasca ETA anunció el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas utilizadas durante su campaña armada. Esto como un paso más hacia su desarme completo, según un comunicado publicado por el diario GARA. Muy confiable, por cierto, porque es un diario, un periódico cercano al grupo de ETA. El gobierno español no ha reaccionado oficialmente al comunicado, aunque desde el 2011, que el grupo armado anunció que abandonaba la violencia, Madrid no ha dejado de reclamar una y otra vez la disolución sin condiciones de ETA. Es decir, incondicional. En fin, esto allá en España. Me voy hasta México. Mientras tanto, en nuestro país, el Senado mexicano discute el último dictamen de leyes secundarias en materia de energía. Recientemente aprobó la ley de Pemex y de CFE de la Comisión Federal de Electricidad. En la ley de Pemex, por cierto, el sindicato petrolero conserva sus privilegios sui generis, o, mejor dicho, patológicos, que tienen aquí en México. Y, pues, a ver quién es el guapete de capital privado que le entra a esos privilegios de un sindicato hecho a modo. En fin, mientras tanto, la CENTE, por segunda ocasión, bloqueó los exámenes docentes en Oaxaca y Michoacán. Y ahora, bueno, pues, ahora es increíblemente lo que le voy a decir, pero, por lo visto, la CENTE ha expulsado de Michoacán y de Oaxaca a la mismísima Secretaría de Educación Pública. ¿Lo puede usted creer? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Y síganos en arroba Blue Report MX o bien en arroba Ciro D. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.